Si te sientes sola, si estás abandonada, si tu novio te ha puesto los cuernos, el día de San Valentín. Feliz día de San Valentín, vivimos de Berlín, el día de San Valentín. Vivir, beber, beber, vivir, vivir, beber, no es beber, ligir. Vivir, beber, beber, vivir, vivir, beber, no es beber, ligir. Me pasó el día llamando a la fía, tía. Me pasó el día buscando tu fotografía, tía. Si te sientes sola, si estás abandonada, si tu novio te ha puesto los cuernos, el día de San Valentín. Feliz día de San Valentín. Vivir, beber, beber, vivir, vivir, beber, no es beber, ligir. ¡Feliz día de San Valentín. Sober or Drums Bebé, no es vivir, vivir con de mendigir Sober or Drums This is the winter of your mind This is the summer of the lonely visitor Collaborate across Europe across the sea Me paso el día llamando a la fía No es nada nuevo ni es una mañía Me paso el día mirando tu foto vacía No es nada nuevo ni es una mañía Si te sientes sola, si estás abandonada Si tu novio te ha puesto los cuernos El día de San Valentín Feliz día de San Valentín Vivir, matar, matar, vivir Vivir, matar, los mendigcir Vivir, matar, matar vivir Vivir, matar, matar vivir